Juan David, ¿tú de verdad crees que todas están locas por eso? ¿Será? ¿Tú de verdad te comiste m***o? No, no, yo... Ya es un arbolista. O sea, ¿tú de naturaleza eres así de coqueto y te acercas y coqueteas y miras? ¿O es realmente... es una forma tuya de tu personalidad o es porque te nace? Yo soy coqueto, sí. O sea, no, esa es mi forma de ser. Pero cualquiera se confundiría. ¿Confundiría? Uy, confundiría. Confundiría. No, pues cualquiera se confundiría. Confundiría. Cualquiera se confunde. Así como tú te confundrías. No, así como sigo confundida. Pero yo en la vida real soy más gracioso. ¿Y por qué eres acá tan serio y tan seco? Porque... No, no... Con uno, pero afuera no. No, yo hablo acá. Afuera también. ¿Es así de seco? No, yo soy muy mojado, pero yo soy muy serio. Pero también soy muy gracioso. ¿Has conocido usted tan malo? Lo que pasa es que uno aquí a veces no puede decir muchas cosas. Porque yo tengo un humor muy pesado, muy negro. Entonces aquí la gente se siente mucho. Ay, no. Se toca. Tanta p***. Así como se siente José Miel. ¿De dónde? En las noches. Dios mío, mañana nominación. Yo la verdad no sé. No tengo ni p*** idea. Yo mañana por quién. Yo tenía a José Miel, pero ya como que... Exacto. Me está empezando a caer bien otra vez. Yo tenía también a Juan David y ya... Y yo... Con el posicionamiento ya... A lo último yo, pero papi, ya, soltame. Ya no tengo aquí un hijo de p***. Y nadie pelea en esta casa. Y este equipo quedó hasta bueno. Sí. Quedó chéveroni. Pero no... Tenemos que formar un bochinche. Ay, sí. No sé. Yo me sé uno. O sea, se me ocurre uno. ¿Por qué te ríes, Juan? Oiga, no, pero sí, yo siempre he sido así, serio. Pero muy charlatán también. Eso dice muchas cosas. Pero soy muy serio cuando... Cuando entro en una relación, soy muy serio. ¿Una relación con quién? Con tus amigos, con tu novia, con... Sí, con mi pareja, obvio. La vuelta es que... Uy, no, yo la veo complicada. O sea... Porque, a ver... O sea, yo quiero estar con una mujer mucho tiempo. Si es posible, para toda la vida, ¿cierto? Porque me gustaría. Pero a mí me ha ido tan mal. O sea, ya para que una mujer entre a mi vida. Muy difícil. Y, claro, yo ahorita estoy... Digamos, como que teniendo algo con Sandra. Pero... Ahorita estoy pensando más en mí que en tener algo. Y no quiere decir que yo esté con ella, digamos, como por el juego, por avanzar más. No. De verdad que no, de verdad. De verdad que no. Porque simplemente con ella se fue dando las cosas. ¿Sí me hago entender? O sea, yo no llegué a caerle al principio a ella. Simplemente se fue dando. Pero... También soy muy consciente de que ella no tiene... Digamos, como que ha definido su relación. También afuera. Entonces... Hay que esperar a salir. Que se organice todo. No. Pues sí. O sea, es que se lo vas viendo tú con el tiempo. Porque tú no sabes que afuera van a salir las cosas. Atención, famosos. Julián. Ve al compensionario número uno. Mi amor de lejos feliz de los cinco. Ah, sí. Eso es lo otro. Porque ella vive en Cali y yo en Medellín. Pero ahorita, para que una... No, para que una mujer entre... No sé. Tiene que remar mucho. Sí, porque es que... O sea, yo sé lo que valgo también. Y... Y anteriormente en mis relaciones, yo primero pensaba en la otra persona antes que en mí. Y yo dejé muchas cosas, muchos proyectos también que me hubiesen servido por la otra persona. Y no... Y también es que... O sea, yo siempre quiero que la otra persona esté bien, ¿cierto? Pero primero hay que estar bien uno. Porque si tú no estás bien, ¿cómo pretendes que la otra persona esté bien? Entonces... Yo dejaba muchas cosas por mis parejas. Pues, o sea, por... Yo he tenido dos novias. Que yo diga, pues, que novia es novias, ¿cierto? Dos. La primera fue estando muy niños. Entonces no teníamos, digamos, como que muchas cosas claras. Y bueno, se terminó. Pero a mí me ama la familia, uf. O sea, pero... Estoy hablando de mi primera novia, ¿cierto? Me ama mucho. Inclusive la familia de mi ex también. ¿Ya llegó? Bueno. Todo buena la charla mientras duró, ¿cierto? Ok. Ay, que hubiéramos hablado. Vamos a comer, pues. Ay, a ver si nos cambia el semblante, por Dios. Adiós. Bueno, cámara. ¡Gracias! ¡Gracias!